Uno, dos, tres. Cuando no haya camino que recorrer, cuando mires al frente y es todo al revés, cuando sientas en tu alma esa gran necesidad de encontrar un amigo para tu libertad. Oh, 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 oh. Este es el momento que te puedes levantar y dejar tu huella para la eternidad. No pierdas la oportunidad para demostrar, no pierdas la oportunidad para demostrar que somos flores de un mismo jardín, que somos hojas de un mismo árbol, que somos olas de un mismo mar y trabajamos juntos por la paz universal. Este es el momento que te puedes levantar Y dejar tu huella para la eternidad No pierdas la oportunidad para demostrar No pierdas la oportunidad para demostrar Que somos flores de un mismo jardín Que somos olas de un mismo árbol Que somos olas de un mismo mar Y trabajamos juntos por la paz universal Este es el momento que te puedes levantar Por la paz universal